Cuando creímos que lo habíamos visto todo, que incluso aplicaciones que te hacían buscar cosas raras, este año sí que está dando frutos en lo que respecta al terror y misterio. Pero esta vez es de nuevo en TikTok, que aparecen muchos videos en los que según los que hicieron estos videos con un efecto llamado realidad ondulada, es que supuestamente captura las ondas de calor, y aseguran que han capturado fantasmas en varios videos en la aplicación. Para lo que fue primero el comienzo de un efecto que predecía el color en que pensabas, esto se volvió como el buscador de fantasmas más rápido. Te dejo con varios de los videos con los que te cuentan cómo fue su reacción al conocer este efecto un tanto perturbador. Ok, todos están probando este filtro de las ondas de calor para detectar cosas paranormales. Vamos a ver... Vamos a ver... Mi pierna... Oh no mames... Ah no mames... Bueno, acabamos de probar este efecto que te mira las ondas de calor, que eso te dice supuestamente si pasan cosas paranormales en tu cuarto, y ahora vamos a ver... Esto ya pasó, pero queremos ver si hay otra vez algo... Siempre me paso en el armario... Mis hijas han escuchado cosas de dentro del cuarto... Voy a probar esto de un des de calor a ver si hay algo... Sí... 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 Como ustedes saben, en la casa de mi abuela pasa muchas cosas paranormales, entonces aquí voy a probar el filtro de cosas paranormales. Ya, como ven ahí me veo yo... Ahí está el sillón que... Donde se aparece un hombre... Que me muero si algo aparece ahora. El sillón es el café, el donde se aparece alguien, no el blanco, pero el blanco se iluminó. Voy a dar una segunda vuelta... ¡Eh! ¡Eh! ¡Huevón! 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 ¿Quieron eso? ¡Huevón! Díganme que ustedes vieron esa silueta. Fue realmente una silueta de perfil, se vio como una nariz y todo. Bueno, este filtro detecta ondas de calor. Ven. Sí... Vamos a ver... No, está limpio. Nada, fin. Voy a ver los cuadros. Lo sigo buscando, pues ahí está el puto, míralo. Dale, asomate. Parece como que... ¡Mirá! ¡Ah! Ya, vamos a agachar el tiro si esta wea es verdad. Hay alguien aquí o no, conchitumare. Qué wea. All right, apparently, this effect will tell you if you have ghosts in your room. Who the hell are you? You don't pay rent, get out! Déjame, por favor. Ok, todos están probando este filtro de las ondas de calor. Para detectar cosas paranormales. Vamos a ver, estoy aquí en mi cuarto. Vamos a ver... Mi pierna. ¡Oh, no mames! ¡Ah, no mames! Me pidieron que hiciera este... Dios mío. ¡Dios mío! ¡Ay, me dio miedo! Bueno, voy a dar la explicación. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay! Este filtro se está usando para captar la temperatura. Ahí está mi mano. Ahí está mi mano. Ustedes pueden ver que mi mano en ningún momento apareció. Pero sí captamos al inicio... Al inicio captamos una fuente de calor... Que me parece que estaba por aquí. ¡Ay! Chiquillos, no... No lo hagan. Es para cagarse de miedo. Por favor, no lo hagan. Ya, yo solamente estoy cumpliendo lo que me pidieron, pero no lo voy a volver a hacer. No. No lo voy a volver a hacer. ¿Tú te veis con esa cosa? Ya, ahora vamos para acá. Ya, no quiero. También tenés que tener calor. No. Si los perros no tienen... ¡Colpa, mamá! ¡Colpa, mamá! Ya, vamos a cachar el tiro si esta hueá es verdad. ¿Hay alguien aquí o no conchetumare? ¡Qué hueá! Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales, darle a like, compartir el video para que más se puedan suscribir. ¡Hasta la próxima! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.